Miguel Ángel Moreno, un gran cantautor. Y hoy tengo miedo atrás de que tus niñas me nieguen el dulzor de tus amores. A mí, gran fantasma de la noche, me sorprendió la luz de tu adorada y me aferré a los soles de tu vida para ahuyentar el frío de mi alma. No quiero detener el tiempo que se va, quedarme siempre aquí junto a tus años. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando mis tinieblas en tu luz. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, amando tu gloriosa juventud. Yo te sentí crecer entre mis brazos y ser la cicatriz de mis heridas. Yo te enseñé a llorar con mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría. Con él, lo poco entre tus labios y en un cronomenol de mi guitarra. ¡Hagamos la canción que nos reclama, los que amamos están en cuerpo y alma! ¡Hagamos la canción que nos reclama, los que amamos están en cuerpo y alma! Yo quiero detener el tiempo que se va, quedarme siempre aquí junto a tus años. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, amando tu gloriosa juventud. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, amando tu gloriosa juventud.